Música Pues yo crecí con mis hijos Adriana que nació el 19 de diciembre de 1952 y Miguel Ángel que nació el 1 de enero de 1956 Ahí teníamos un sillón en ese rincón y de repente Miguel estaba ahí sentado ¿Qué te pasa? ¿Algún problema? No, estoy pensando y él estaba apoyando su arco iris porque Santa Olalla era su ídolo Fue el mejor alumno desde el 1 de fe y ahora hasta el último del liceo por eso se ganó el premio del viaje a Europa a Italia ¿Pero qué pasó? Ese año era el 75, mire qué año No quería ir Miguel Ángel No, no me interesa, que voy a ir Tenía una novia por primera vez Tenía su militancia Me decían después que era muy divertido y con mucha pasta del líder En el momento del secuestro tenía 20 años y militaba en la hub de arquitectura Después de la desaparición de Miguel Ángel Adriana me acompaña en la búsqueda de familiares hasta que fue secuestrada el 24 de abril de 1977 y después hice todo lo que toda madre hicimos y seguimos haciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!